Tenemos que hablar del rebelde del Banco de México, Gerardo Esquivel. Por segunda vez consecutiva, no estuvo de acuerdo con el tono restrictivo del comunicado de la última reunión de política monetaria. ¿La razón? El salario mínimo. Según la minuta, ante la magnitud de los aumentos hay un riesgo de que se propicien revisiones salariales elevadas en diversos sectores. Incluso, uno de los miembros de la Junta dijo que los aumentos salariales han estado por encima de la productividad laboral. La mayoría de los miembros de la Junta temen que estos aumentos generen presiones inflacionarias luego de que el salario mínimo pasara en enero de 88.36 a 102.68 pesos diarios, lo que apenas alcanza para cubrir la línea de bienestar. Para Esquivel, los temores no corresponden con la realidad. El subgobernador es un estudioso del tema, con una visión dovish o paloma que indica que es menos restrictivo en la política monetaria. Otro de los integrantes de la Junta, no se sabe quién, consideró que, si bien aún es prematuro evaluar el efecto faro que pudiesen tener los incrementos del salario mínimo sobre otros salarios y posteriormente sobre el nivel de precios, es importante vigilar la capacidad de absorción de la economía para asegurar que estos aumentos no generen presiones inflacionarias adicionales. En esta última reunión, la Junta de Gobierno compuesta por el gobernador Alejandro Díaz de León y los subgobernadores Jonathan Heath, Irene Espinosa, Javier Guzmán y Esquivel votaron a favor de mantener la tasa referencial en 8.25%. Díaz de León dijo en su último informe trimestral que continúa el debate sobre las decisiones del Banco Central. Yo creo que el diseño institucional de que el máximo órgano de gobierno del Banco de México sea una junta donde todos los votos cuentan igual y donde todo mundo tenemos la misma voz y el mismo voto contribuye a que la institución tome mejores decisiones. Habrá que ver si el disenso se extiende o si Esquivel logra que otros subgobernadores más halcones se sumen a su bando. Gracias. 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 Gracias.